Personas de Santiago, Lima, Chetalca, entre otras localidades, se reunieron en el Estadio Fiscal de la Capital Maulina para participar del cuarto torneo de pista y campo categoría máster, organizado por el Club Deportivo Atlético Piduco. En esta oportunidad fueron cerca de 100 competidores los que disfrutaron de esta actividad. Hay gente que viene, como siempre hay campeonatos para nosotros, los másters todas las semanas y se están preparando para el zonal sur que la próxima semana aprovechaban de venir a este campeonato. Los jóvenes pudieron participar en la categoría todo competidor, sin embargo los protagonistas fueron los atletas mayores de 30 años. Muy contento de estar aquí y a tratar de seguir ganando, ya obtuve un primer lugar en los 3000 metros planos y el primer lugar en mi categoría también en los 200 metros planos. Ahora nos queda la de 5000 y vamos a dar todo el esfuerzo junto con mi camarada porque no ando solo, así que bien contento y feliz. Para nosotros que ya estamos en la categoría de retirarnos, o de alto rendimiento por así decirlo, de la categoría todo competidor, es un agrado tener un lugar donde los seniors podamos participar, hacer deporte, vida sana y que la vida no termina cuando uno es senior, sino que empieza a disfrutar de otra manera la vida y hacer deporte cuando uno ya es un adulto joven todavía. Pero quien se robó todas las miradas fue Juan Reyes, el hombre más longevo de la competencia, quien a sus 79 años lo dio todo en la cancha. 58 años correndo marrón. Me gusta entrenar todos los días a correr, a conseguir que vamos a los diarios. Sin duda, estas iniciativas permiten que cientos de personas puedan seguir disfrutando de su deporte favorito, sin importar la edad ni la procedencia. ¡Gracias!